Muy buenas a todos mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano Y en este caso vamos a ver los cambios de balance, las nuevas hipercargas Y si no me pega un telele os voy a enseñar todos los nuevos mapas Lo primero que vamos a empezar es por probar la super de Willow Que si sois tryhards de Willow veréis que el ancho de la bala es bastante ancho En comparación al ancho que tiene el juego original Vamos a probar ahora el ancho del juego original Como podéis observar la línea es mucho más delgada Así que bueno ahí tenemos un buff para Willow Sobre todo si eres malísimo entonces ya te va a venir de perlas Otros Brawlers que han sido buffados son el primo En concreto le suben la vida de 6000 a 6300 Low que le cambian la velocidad de recarga de 1300 a 1100 Willow como acabáis de observar el tamaño del proyectil del super aumenta de 50 a 150 Griff que le bajan el daño de la super de 660 a 720 Le bajan no gente le suben que todo esto son buffs Maisie de 1400 a 1500 aumento del daño del ataque principal Y Charlie que le aumenta en la vida de 3300 a 3500 puntos Miko también la vida de 3000 a 3300 Todos estos cambios son insignificantes Y vamos con Nani Daño aumentado del 15% al 25% en cuanto a la hipercarga Y velocidad de movimiento aumentada del 15 al 25% Es decir es un buffo a la hipercarga sin más Y ahora vamos con los nerfs Es decir todos estos buffos son irrelevantes No cambia para nada el panorama competitivo Absolutamente nada Ningún brawler que no se usaba va a pasar a usarse Ahora vamos a ver si con los nerfs Algún brawler de esos top 10 tier S que puede haber se cae Y el primero de todos El primero de los nerfs es para MOE Velocidad de recarga del ataque principal aumentada de 1500 a 2000 Y el daño de la super baja de 800 a 600 Esto si es un nerf que a lo mejor no le va a apear del top S Pero si del S plus Es decir si MOE estaba top 5 quizás ya no Porque a ver la velocidad de recarga del ataque principal Del 1500 a 2000 es un nerf importante Kenji Siguiente brawler que va a ser nerfeado por octava vez consecutiva O no se cuantas van y sigue siendo roto Pero porque sigue siendo roto Porque velocidad de recarga aumenta de 800 a 1000 Es un buen nerf Siendo realistas es un buen nerf Veremos a ver eh Porque cuando tu tienes las 3 balas cargadas Sigue siendo una locura Pero claro un 20% de recarga aumentada Si que es un buen nerf Frank El daño de la star power Power graph disminuye de 50% al 25% Surge La vida es disminuida de 3300 a 3000 Melody Cuidado porque esto si que es un buen nerf Y no se si hacía falta Es que yo de verdad que estos cambios de balance Bueno los cambios de balance en general hay veces que no los entiendo Melody La tasa de supercarga es reducida de 4 a 5 municiones Entonces yo creo que había brawlers más rotos para nerfear Por ejemplo Juju Se me ocurre No la han tocado Continuamos Piper El gadget autoimer Tiene un efecto de lentitud eliminado Vamos que básicamente ese efecto que te deja lento Que te deja tonto Pues lo han quitado ¿no? Por lo cual el gadget de Piper sigue siendo defensivo Pero ya no es tan debilitante para los sentimientos del oponente Es decir no te toca tanto las narices Así en resumen Y entonces la diferencia básicamente es que cuando te acerques a un enemigo Pues no va a haber ese efecto de ralentización Que si que en teoría Aquí vamos a tener que notar Efectivamente ¿Veis como salen las flechitas hacia abajo? Pues se lo han cargado Siguiente nerd para Clancy Y el nivel 3 Tiene una bonificación de velocidad de movimiento reducida de 170 a 100 A ver Yo creo que no es suficiente Es decir yo creo que a Clancy le tenían que haber hecho algo más Pero si que es cierto que en el nivel 3 se nota mucho Es decir yo creo que es un nerf importante Y bueno mi gente he ido a hacer un test Pero parece ser que este cambio no está incorporado en la cuenta de desarrollador Y el siguiente nerf que vamos a tener va a ser para Rico En este caso el daño del lanzador multibolas se reduce de 140 a 120 Como podéis observar a bote pronto Estos cambios de balance no van a representar ningún cambio en el meta Es decir no hay ningún buff que de miedo No va a haber ningún brawler que vaya a entrar por la vía del buff A lo mejor por los nuevos mapas si Y en cuanto a los nerfs El único que me parece representativo de verdad es el de Moe Y también diría que el de Kenji Ahí si que podemos tener una bajada en cuanto al ratio de picks y bans De estos dos brawlers bastante considerable Bueno y el de Clancy también Esos tres Y mi gente quiero hablar un poquito a Granel Que en mi pueblo hablar a Granel significa hablar sin tener ni puñetera idea Que eso es lo que voy a hacer Hablar a voleo sin datos Y lo voy a hacer sobre esta skin Que es la skin que han sacado para las finales mundiales Pero que no pone Humble por ningún lado Es más han sacado una skin para un brawler Que no tiene nada que ver con el competitivo Porque León este año se ha utilizado dos veces En Shooting Star en línea derecha Y poco más Por lo cual me hubiera sacado una skin Más representativa De lo que ha sido Humble A lo largo del año o algo así Pero bien Acepto barco como animal de compañía Ahora bien me gustaría saber Por qué no pone Humble En ninguna parte Se supone que es porque no hay un acuerdo comercial con Humble Muy bien Vale acepto barco como animal de compañía Pero entonces quien se lleva el dinero de la skin Cuando yo la compre ¿Es para Supercell o es para Boss? ¿O es para Symantec? ¿Luki? ¿Es para Humble o para quién? Porque vale Yo pienso que se podría haber llegado a un acuerdo Para incluir a Humble en esta skin No se ha podido Lo que sea Son cosas privadas No me meto Vale ¿Pero quién se lleva el dinero? Porque si es para que lo gane Supercell Yo no me la compro Ahora si es para apoyar al campeón del mundo Entonces sí Eso es lo que quiero saber Y que creo que se debe de decir Me gustaría que Boss se manifestara respecto de esto En un vídeo suyo O en un directo o algo Y que diga si él va a recibir dinero De esta skin Para saber si me la compro o no Claro Porque solo faltaba De que Yo necesito esta información Es importante ¿Vale? Así que ahora lo que voy a hacer Es hablar de las hipercargas Donde A lo mejor Sí que me entero un poquito más de la fiesta Y no hablo tanto a graner Y vamos con Janet Primera hipercarga Janet mantiene el control del movimiento Durante su Super Eeeeeee Vale No tengo ni idea de qué significa Así que voy a probarlo A ver Se supone Y lo que yo quiero entender Es que los giros Cuando tienes la Super Que no hay Hijo de madre que dirija eso Serán más fáciles de utilizar A ver Nada que ver Puedes hacer todos los movimientos que quieras Como si estarías en el suelo Por lo cual Me parece una hipercarga bastante buena No sé si Janet Por esta hipercarga Va a entrar en meta En el mundial la hemos visto Creo que una vez O dos No recuerdo Puede que se le dé un try Al personaje Hay que verlo Otro brawler fuera de meta La Super de las Roedores Colaboradores Genera 5 ratas más Vale Ahí te va Una de ratitas Bastante ingente Pim pam pum Pim pam pam Pim pam pam Pum Buah chaval Ostras Cuidado eh Cuidado la que se te viene Compadre Otro brawler Completamente Fuera de meta Que yo creo que le he visto Un par de veces En los últimos meses Nada Muy poco Y dice lo siguiente Retoños Ahora genera crías Con el paso del tiempo Lo que no sé Es si tengo que tirar La Super y la hipercarga Después Me imagino que no Será antes Es decir Yo me tiro esto Y ahora ya Esta Super Va hipercargada Por lo cual Va tirando crías Pim pam Son muchas Madre mía Está muy fuerte A ver Vamos a darle Otro intento Si yo la tiro aquí Por narices Se las come todas A ver Ahí se las va a comer todas De 90k Claro La que se ha ido al agua Las que se han ido al agua Se han roto Tío Las que se han ido al agua Se han roto Gente Es mucho daño Tío Que dices Que le voy a quitar 20k Nah Va a estar rota Ivy eh Vamos con la hipercarga De Berry Y lo que hace Es lo siguiente Remolino azucarado Suelta el doble De bolas de helado Tócate las narices Buenas noticias Para Humble Van a estar muy contentos Gente A ver Vamos a hacer una Una prueba Remember Sin Sin hipercarga Para acordarnos bien Y ahora la vamos a ciclar Espérate Que la ciclo mucho más rápido Aquí Que parezco tonto A ver Ahí está la super Si yo me tiro esto Toma moreno Toma moreno Bueno aquí se ha bugueado Porque yo creo que aquí Debería de haber Pero Pero cuidado O sea Es que es una locura Montas ahí una barricada Que no entra ni San Pedro Y vamos ahora con Melody El brawler favorito De si te estampo A ver Y lo que hace lo siguiente Es Melody Añade hasta 3 notas De hipercarga Con estribillo pegadizo Estas notas Infligen 600 puntos De daño Vale como soy medio tonto Vale y eso que me ha afeitado Que no sé que tiene que ver Pero era un dato Que quería dejar en algún momento Lo que quiere decir la hipercarga Es que cuando te la tires Y utilices la super Te va metiendo Notas musicales Vale Está bien Está bien Ostras Está Madre mía Que se estaquean con las otras Cuidado 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 Muy roto Muy roto Y vamos con la ultima Hipercarga Que me parece a mi Que va a estar bastante rota Y es que si tiras la super Con la hipercarga lanzada Todos los aliados Que utilicen el TP Van a obtener Mil puntos de escudo Cada vez Es decir Para entendernos Yo me tiro la hipercarga Me lanzo con la super Y voy a tener el escudo automático Ahí esta Pum Escudo Mil puntos De escudo Me vuelvo a tepear Otros mil de escudo Y así Todo el tiempo Mil de escudo Mil de escudo Mil de escudo Venga Ahí esta Otra vez Otros mil Y todo el rato Y todo el rato Esto me parece a mi gente Que esta un poco roto ¿No? Como lo Que opináis vosotros Y mi gente Quiero enseñaros también Los nuevos mapas Pero no me voy a parar a comentar Así que os los voy a poner de pasada Un segundo Por mapa nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí La primera sneak peek de mi vida En el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano Por supuesto En mi canal principal Tenéis toda la información Aquí pues básicamente He hecho un poquito Lo más competitivo Que son los balances Los mapas Y las hipercargas Si queréis que suba algo más aquí Ponérmelo en la caja de comentarios De momento estoy probando Y por supuesto Ni que decir Queda que hacer sneak peek En dos canales Es un esfuerzo tremendo Así que si queréis apoyar Mi esfuerzo Se agradece Que pongáis el código Espio que la tienda Que le deis un like al vídeo Y que lo compartáis Con vuestros amigos Y por supuesto Que os suscribáis Ojalá algún día Lleguemos a los 100.000 Lo dejamos aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!